Hola, hola, les voy a enseñar como tienen toda invadida a este lado de la calle. Ahorita voy a intentar que les quiten, pero pues no se puede estacionar en aquí para las escuelas en mi pasado. Toda esta calle. ¿Qué pasó de aquí? Les voy a decir si los quitan. Vengo sola y vengo aquí intentando estacionarme y no lo logré. Pero lo voy a intentar aquí con él, porque está vigilando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿son tuyos? ¿Los conozco? Son de la escuela. ¿No se puede apartar la vía pública? Voy a decir, allá donde están los teléfonos públicos, a mano derecha, y ahí va a preguntar. Ahí está el señor Cerquerán, ¿no? ¿Vale, te atiende? ¿Cuál es la primera cuestión? Yo en esa cuestión no te puedo atender, porque yo no sé nada de eso. Yo soy trabajador de la escuela, pero desde que el jefe de seguridad, ¿él te puedo atender? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen. Pues vamos a intentarlo, digo. Siempre ha estado así esta escuela, entonces pues, a ver qué logro. Son varias escuelas. Aquí en Mier y Pesado, donde era la Torre de Mexicana. Pero es toda, o sea, es más de la mitad de la calle. Es la Colegio del Valle. Antes se llamaba de otra forma. Bueno, es que aquí ya es propiedad privada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, este, no se puede obstruir la vía pública. No, tenemos permiso. No existen los permisos para apartar la vía pública. Bueno, pues que es una pública, pues bueno. No, no es seguridad pública, la correspondiente. Ahí está mi querido. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. Oiga, es que no se puede apartar la vía pública. Y tienen toda la calle apartada. Toda la calle apartada. Ok. Si veo usted, tenemos unos discos que nos da la delegación autorizado. Ajá. Donde, mire, ahí está mi... Ajá. Es que esos permisos no existen, ¿eh? Pues sería cuestión que fuera usted a checarlo a la delegación. No, los voy a retirar los conos, porque no está permitido. ¿Usted los va a retirar? Ajá. ¿Usted es funcionario de la delegación? No, yo soy vecina. Ah, ok, muy bien. Y de acuerdo al... Pues cuando me traiga usted un papel de la delegación, con mucho gusto la podría apoyar. Si usted me muestra su permiso de la delegación. Claro que sí, ¿cómo no? Que tenemos nuestro permiso de protección civil que nos da la delegación Benito Juárez. Ah, ¿me lo puede mostrar? Ajá. Este, nada más, dígame usted, ¿quién es? Soy vecina. Déjame tomarle sus datos y con mucho gusto la puedo atender. Soy vecina. Soy vecina, nada más. Sí, muy bien, ¿cómo no? Ajá. Dame sus datos, dígame qué cargo tiene usted. Yo me quiero... Ninguno. Es de la asociación de colonos. Ninguno. Es representante de aquí. Simplemente yo me quería estacionar aquí y están sus conos. ¿No podemos dar que se estacione? No, pero es que la calle es libre. ¿Se puede usted estacionar? La calle es libre al pino. Si usted se da cuenta, si usted como vecina se da cuenta, el colegio empieza desde allá hasta acá. Claro, y no existen los permisos para apartar vía pública, ¿eh? ¿Esería cuestión que puede hacer la delegación? No. Vaya usted a informarse a la delegación, que la gente de la delegación venga, platique con nosotros, que esté usted presente y la podemos apoyar con muchísimo gusto en lo que usted requiere. No, pero es que no se apoye, es que no se puede obstruir. Por eso, no se está obstruyendo. Y es un derecho que tenemos como de libre tránsito. ¿Pero se puede usted estacionar ahí enfrente? No, me puedo estacionar aquí enfrente también. ¿Puede usted estacionarse? No tengo ningún problema. Entonces, no obstruya la vía pública. ¿Aquí es el lugar, señora? No obstruya la vía pública. Grabe ahí, que ahí hay lugar, que se puede usted estacionar. Sí, pero están sus conos. Vea, de este lado. Ahí yo no veo ningún cono. Aquí adelante tengo estacionamiento, y aquí tengo estacionamiento. Tan es así, que en la mañana, tres coches nos echaron a perder nuestra labor para la seguridad de los alumnos que tenemos aquí de kinder y primaria. Si usted quiere venir siete de la mañana a grabar cómo los vecinos nos dejan los coches, pues le voy a agradecer mucho porque usted también me va a apoyar. Aquí estamos para darle el apoyo total tanto a los vecinos como a nuestros alumnos. Pero es que no es el apoyo. No tenemos ningún problema. Simplemente es que ustedes no pueden... Simple y sencillamente... Yo tuve que apagar ahorita un estacionamiento. Porque quiso. Aquí está. No, 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 porque usted tiene sus tonos aquí. Grabe ahí enfrente, que el edificio nuevo también tiene apartado ahí sin ningún permiso. Bueno, pero usted me está comentando que sí tiene un permiso y no me lo quiere mostrar. Claro, tenemos un permiso que nos da la Secretaría de Protección Civil. Me dijo que la delegación. De la delegación. Ahí está. Protección Civil está en la delegación Benito Cruz. Pero no existen esos permisos, señor. A ver, pues vaya usted a informarse a la delegación. No es que yo sí estoy informada. No existe. ¿Tiene usted algún cargo? No tengo ningún cargo, señor. Entonces no me diga algo que usted no sabe. No, sí lo sé. ¿Sí lo sabe? Segura, al menos que ustedes den dinero por fuera. Entonces no tenemos que dar dinero puesto que la universidad presta un servicio a la comunidad, que es la delegación. No, no, presten un servicio. Da un servicio. Lo cobran. Pero da un servicio. Y no por eso les da derecho a obstruir la vía pública. No estamos obstruyendo. Sí, claro. Esa es obstrucción de la vía pública. Yo quisiera que viera usted a la hora pico, como estamos batallando por todo el tráfico que pasa, poniendo en riesgo hasta la vida de los... Pero eso no es responsabilidad de nadie más. No por eso pueden apartar la calle. Si usted me pudiera apoyar trayendo una patrulla de vialidad para que dé paso, para que nuestros alumnos, nuestros padres de familia, nuestros vecinos circulen seguros, se lo voy a agradecer. Bueno, pues eso también lo podrían ustedes solicitar. Que vea usted nuestra labor, que usted... Señorita, usted me está diciendo que la delegación y que eso es algo que la delegación puede dar. Si usted me ayuda gentilmente... No, pero es que yo no vengo a ayudarle. Yo solo vengo a liberar la vía pública. Entonces, señorita, entonces, ¿cómo me quiere usted perjudicar y usted no me quiere ayudar? No, pero ¿por qué lo voy a ayudar y yo no lo quiero perjudicar? Yo simplemente quiero beneficiar a todos que se puedan estacionar. Ahí está, mire. Ahí está el letrero que puso la delegación y hay otro. Esos letreros no son válidos, señor. No existen. Vaya usted a la delegación y dígale, ¿sabe qué? Sus letreros de no estacionarse no sirven. Y no es cosa de nosotros. Yo no lo puse. La escuela no los puso. Los puso la delegación. Para que eso viniera, se tuvo que mandar un escrito a la delegación. La delegación ve el apoyo que se brinda aquí a la comunidad, a los vecinos, a los propios alumnos, a los padres de familia y los manda. Aquí en mire y pesado. Si ahorita le voy a hablar a la patrulla. Háblele. Sin ningún problema. Si esto fuera ilegal, si esto no estuviera permitido, no estaría. No, no está permitido. Tengo la certeza de ello. ¿Cómo hacerle entender? Yo tengo la certeza de que no existen esos permisos. Si usted tiene la certeza, diríjase usted a la delegación y dígale, delegación, tus letreros de no estacionarse no funcionan. Nada más. Yo no tengo... Que le vaya bien, cuídese. Yo no tengo por qué mentirle. Yo no tengo por qué decirle cosas. Ahora, si todos los vecinos nos apoyaran como nos apoyamos nosotros, no tuviéramos todos esos coches que están allá atrás obstruyendo, los del Oxo, los coches abandonados que están ahí, eso sería para regularizar la vela. Y eso nos ayudaría mucho. Por eso yo le pregunto a usted si es de la asociación de colonos, si es usted representante vecinal, nosotros aquí tenemos... Soy una persona informada que quería estacionarse aquí y no pudo, tuvo que ir a parar una estacionarse. No pudo o no quiso, más bien, porque el lugar está. Si usted llega a estacionar... A ver, señorita. Dime, vea, aquí. Aquí está un cono. Aquí cabe usted, cabe su coche, trae una camioneta muy grande. No. Entonces, señorita, no me diga que no se puede estacionar. No se quiso usted estacionar, que el sube. El apoyo está. No tengo ningún problema en brindarle la palabra. Usted me dice, ¿sabe qué? Soy vecina, vengo a ocupar aquí, este... Voy a hacer un trámite, con mucho gusto le doy la actriz. Perfecto. Bueno. Ok. ¿Le voy a hablar a la patrulla? Sí, estoy sola. Ya para que se los lleve. Ahorita me conecto si es necesario.